¡Viva la Camila de la Tierra! ¡Aragón, cada día serás más feliz! ¡Cristian, no sabes lo que te tocará vivir! ¡Juntos podéis hacer mil cosas para ver! ¡Cristian, no sabes lo que vosotros ya sabéis! ¡Ya sois, ya sois marido y mujer! ¡Dios mío, las caras vienen a poner! ¡Ya sois, ya sois marido y mujer! ¡Dios mío, las caras vienen a correr! ¡Amparo, tú también deberías correr! ¡Cristian, no sabes dormir y comer! ¡Ahora no hay vuelta atrás, tendréis que apensurar! ¡Amparo, ahora sí te toca madurar! ¡Ya sois, ya sois marido y mujer! ¡Dios mío, las caras vienen a poner! ¡Dios mío, las caras vienen a poner! ¡Cristian, no sabes lo que te tocará! ¡Dios mío, las caras vienen a poner! 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 que tenés, amigos, vos deseamos todo lo mejor, y un lugar que descubrió nuestra visión. Ahora, por fin, para procrear, Fuerpos, queremos que venga uno más Ya soy, ya soy, marido y mujer Dios mío, no has cagao y ya es amor Ya soy, ya soy, marido y mujer Dios mío, no has cagao, amparo, no estás bien Ya soy, ya soy, marido y mujer Los dos mereces la vida que tenéis Ya soy, ya soy, marido y mujer Los dos mereces la vida que tenéis ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!